Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Knack 2. Seguimos con la serie y seguimos a ver si somos capaces de avanzar y pasarnos este maravilloso juego. Nos quedamos en la ciudad en la que, bueno, supuestamente se estaban reviviendo a los diferentes bots o enemigos. Y me voy a hacer pequeño porque ahí parece que hay algo. Y bueno, lo interesante sería que echaran un vistacillo vosotros mismos a los vídeos anteriores, pero si no, os pongo al día. Ya, estábamos en la ciudad, hemos intentado en el vídeo anterior abrir el puente, lo hemos abierto. Y bueno, y ahora tenemos que ver por qué los robots que llevaban creo que 20 años sin hacer nada, son muertos. ¡Hostia, un cofre! No termino de contar lo que es ahí. ¡Hala, loco! ¡Un cofre loco! Vale, vamos a ver la pieza y ahora sigo contando... ¡Oh, no me diga! ¡Y la termino! ¡Hombre, por favor! ¿Qué hace esto? Eh, conversor de energía. Cuando el medidor de piedra solar esté lleno, este actirugio convertirá las piedras solares destruidas adicionales en energías de reliquia. Muy bien, vamos a ver. ¿Ese equiparlo? ¡Claro que sí! ¡Ah, un cofre! Que bueno, que seguimos. Entonces, tenemos que ver qué ocurre, por qué están los robots ahora ahí reviviendo. Entonces, bueno, por eso estamos en esta ciudad o en este lugar. Vale, vamos a seguir adelante. Vale. ¿Eh? ¿Me he rotado? ¿O eso me parece que ha sonado? Vale, ahí me puedo... Ahí no puedo hacer nada. Me hago pequeño y... Subimos de nuevo. Y... Aquí me puedo hacer pequeño de nuevo. La cámara... En su línea, ¿eh? Aquí puede que haya algo. No hay nada, ¿vale? Voy a hacer grande ya, porque no me fío. Vale. Hay otro poder. Y aquí tenemos ya... Vaya. Vaya, hombre. Vamos a ver si el convertidor de poder de antes sirve de algo. Venga, empezamos. Vamos a intentar primero... Matarlo, porque si no nos va a fastidiar. ¡Ey! Nos va a fastidiar. Nos puede fastidiar con una flecha. Nos puede tirar. Vale, hay que enterrar ahí. Tendremos que dar la vuelta de alguna manera. Echemos un vistazo. Vale, aquí hay nuevos hippies. Vale, tengo el superpoder. También tengo el lichón grande. Vale, pues eliminado. Para tu casa. Me tendré que hacer con el lag pequeño. Pero voy a ver... Si por aquí hubiera algo... A lo que pudiera... No pueda. Vale. Vamos a mirar atrás. Nada. Vaya, pues vamos a entrar en la pirámide prometedora. Algo feo tiene que haber. Porque... Vale, vale. Ya entiendo. Vale, cuando el medidor amarillo está al máximo... Ahora ya no nos da más poder amarillo. Si no nos da... Nos da puntos de habilidades. Así que perfecto. Así nos viene bien. Para ver si antes de finalizar el juego... Somos capaces de terminar... De manera completa... Todo el panel de habilidades. Venga. No me puedo creer que los goblins construyeran esto. Fueron los altos goblins, Lucas. Fueron los aliens. Fueron los que te encuentras merodeando en los bosques. Eh... Hola. Me cambia la cámara, por favor. Que no veo. Es que no veo, tío. Madre mía. Joder. Mira las luces. ¿Crees que hay alguien ahí abajo? Han pasado 200 años. Si hay algo ahí abajo... Esperemos que esté de nuestro lado. Eso. 200 años. No 20. Venga. Gran almacén. De almacén. No es lo que estamos buscando. ¿No se rompen? Sí, se rompen. Aquí tenemos más habilidades. Eso lo hemos habilitado. Y nos vamos. Vale. Esto baja. Venga, vamos para abajo. A ver. No. No, 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 no. ¿Por qué? Ah, vale. Es una acción automática. Va a subir el lag de... Vale. El lag de metal de antes. Muy bien. El metal que sienta bien, colega. Voy a coger esto. Esto es. Puede... Vale. Tenemos un punto de novedabilidad. La cuestión es... ¿Qué hay en su interior? De pulsar R1 mientras te mueves para dejar. Ah, vale. Hay que hacer una conducción para que se abra la puerta. ¡Eso inteligente, Nack! Vale, vale, vale. Fácil, fácil. Muy fácil. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vale. No, tengo que abrirme. Vale, sin problemas. Quita... Quita, fenómeno. Olé. Hola. Os podéis quitar de mi camino. Gracias. Se ponen ahí en medio de mi camino, ¿sabes? Y no me dejaban pasar. Tenía que pasar por nariz encima de... ¿Qué pasa? No me digas. No, no, no. Por Dios. Ahí hay algo. Ahí hay algo que es lo que podemos subir. Vale. Que esto cuando se active... Vale. Todo está desactivado. Necesito ver cómo poder activarlo. Vale. Activamos eso primero. A mí me gusta siempre mirar. La energía ha vuelto. Gracias, Knack. ¿Ves? Qué buena, tío. ¡Cuidado! Ten cuidado. Son mucho más rápidos que antes. ¡No! 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 Voy a coger el metal que me estoy haciendo pequeño. Vale. ¡Ah! Aquí hay otro. ¡Venga! Voy a hacer el punto de habilidad porque quizás lo pueda necesitar. Más potencia de ataque. Aumento de ataque. La potencia de la palanca. No. No quiero ir a la palanca. Y más potencia de ataque. La potencia de la patada aumenta. Vale. Pues más potencia de ataque. Puñetazo que es el que más utilizamos. Vamos a ver de nuevo. Venga. Genial. Le cuesta. Le cuesta un poquito esquivar. Eso lo hemos hablado en anteriores vídeos. Pero. No sé por qué. Vale. Me hago pequeño. Me hago pequeño si... Sí, bueno. Sí, no soy capaz de revertir ese efecto. Así que... Son duros. Son duros, sí, señor. Vale. Ahí arriba. Ahí hay algo. Esto tengo que hacerlo. Ahora mismo soy de metal. Hago el camino. Un nuevo pequeño. Y vamos a ver que hay aquí. Primero. Un nuevo cofre. ¡Ajá! ¡Ajá! Vale. Una nueva pieza. Parte del rompecristales. Vale. Vamos a ir terminando los... Todos los artefactos. Parte del rompecristales. Vamos. Ahí. Quizás. Haya algo. Vale. Vamos a seguir adelante. Bueno, ahora mismo éramos de metal, pero vamos a ponernos de nuevo de metal. Ahí. No hay mucha dificultad. El azul se defiende un poquito mejor que el... Vale. Subimos. Con este Knack. Y ahora necesitamos habilitar eso. Con un superpoder lo habilitamos. Abrimos todo esto. Y bajamos. Vamos. Vamos. Mira. En tu casa. Vale Uff, hay que darse prisa Hay que darse mucha prisa Vale, tenemos ahí Al NAC de nuevo Hay que darse prisa Eso hay que hacerlo Y eso pone esto quizás Vale, vamos a probar Vamos a ver si lo hacemos Vale, la caja Puede servir para algo Esto voy a intentar abrirlo No me deja Ahora sí Vale, hemos subido fácil Vamos a ver qué hay ahí Todo el mirado quizás Quizás abajo No Quizás abajo Parecía que había un interruptor Pero voy a verificarlo No me parece que haya algo En el contería Vale, pues parece que no No había nada Pero siempre por prevenir Al final Vale Es que es muy raro Estés ahí Pero no, no hay nada Pues nada Nos vamos de nuevo para arriba Hemos hecho un poco el cazurro Vale, ahí quizás puede subir Y aquí hay algo Vale Miramos todo bien Vale Todo verificado Quizás me voy a hacer pequeño Por si aquí hubiera algo Que no lo hay Y nos hacemos lo grande de nuevo Y nos vamos Vale Estoy arriba Vale A ver cómo lo hacemos Porque ese A ver si soy capaz de devolvérselo Vale Con uno solo Valía Así que ahora Hay que mover eso Rápido Bueno, ahí está Eh, no voy a poder A ver, vamos Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué me destruido? Vamos a ver Venga A ver qué pasa por ahí Vale, vale, vale Ya lo pillo Vale Tenemos que subirnos No subimos Nos hacemos medianamente Grandotes Y rápidamente Y rápidamente Nos vamos Ahí está Hacemos el rastro Y listo Eh, ahí hay algo Eh, ¿qué pasa? Ahí hay algo Ahí hay algo Dime, dime, dime Dime que ahí hay otra Dime que ahí hay otra Dame Dame, dame, dame Vamos, entra No, tío No, tío ¿Qué pasa, loco? Quiero No hay más cofre Quiero un cofre Vale, ahí hay Otro enemigo A ver A ver qué hace este Buena secada Bien, hacia nosotros Uf, ¿por qué me da? Venga, venga, venga Vamos rápido Antes de que se nos acabe El poder Perfecto Eso se habilita Y esto vamos a Oh, mierda No soy metálico Vale No soy metálico Necesito Necesito ser metálico Qué mal Qué coraje Ahí se nos ha quedado Como una puerta Eso hay que Hay que verlo Vale Aquí Y si Lo hacemos ahora Al revés Vamos a ir para atrás Vale Vale Y vamos a, por supuesto Abrir Ese caminito Porque si ahí hay un cofre Ese cofre Ese cofre Eh, ¿qué pasa? Yuhuuu Al cofre Bueno, vale Vamos a La líquida de agua marina Dunac se convierte en agua marina Pues nada Vámonos Ha sido más El trabajo que Que ha requerido Que el propio Trofeo como tal Que nos han dado Pero bueno Menos da Una piedra Aunque sea de cristal A ver Mira Vamos Vale Estamos ya Eh, eh, eh ¿Qué pasa? No He hecho el tarugo, tío Había que ir corriendo Vale Y le cuesta Cuando va Cuando va en contramano Pues le cuesta No, me temo Perfecto Me quiero Quiero ver A ver qué hay ahí Vale Ahí parece Que hay algo Pero Pero no me deja Vale Daño a un enemigo Es que a él ¿Por qué no lo hace? Daño Hora de hacer lo tuyo, colega Venga, subimos Dale fuerte, Nak Puedes hacerlo Uf Madre mía Es como es la peli Podría ser posible Aunque tendremos Que hacer algo Con esos rayos Láser Vale Vamos a verificar Todo Parece que nos vamos A tener que hacer Pequeñitos de nuevo Vale Vale He matado a ese He habilitado eso Y Va a darme algo De cristal Vale Vale Este Nand Cuando ha absorbido cristal Transparente en su cuerpo Pulsa R1 Para transformarte En asiloso Y Os recupera tu aspecto Original La del siluoso Puede atravesar Los rayos láser De seguridad Sin recibir daño Vale, perfecto Muy bien Muy bien Vale, perfecto Pues va a empezar Vamos a probarlo aquí Yuhu 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 Ahí hay como una plataforma Vale No podemos ir No, no, no Corre un poquito Para que me haga grande Vamos a tu casa Vale Estamos fuerte ahora Vamos a hacer más fuerte Y Fuera Seguimos siendo sigiloso ¿No? Si Perfecto Nos vamos Sinino Aquí ya nos quedó Cofres Nak el sigiloso Increíble Cristal transparente Es bonito Pero ¿Qué puede hacer? Desconéctalo Nak Buena Fantástico Vaya Gracias Esto está mejor Desde luego Tiene ese toque De científico Loco Si Y también Está bien Defendido Mira arriba Nak Ahí está Tu punto débil Uff Parece que hemos Encontrado algo Venga Pues vamos a terminar Este capítulo Del laboratorio Y nos vamos a Legar aquí En este episodio Vale Aquí tenemos Energía Y dos Matos Solucionamos Vámonos Aquí Sigo siendo Nar de Cristal Puedo Vale Habilito Eso Y puedo Subir O algo Pero aquí Primero Voy a Entrar Aquí Aquí Parece que hay Algo Sí Otro Cofre Vale Si ya tenemos 3 de 3 Pues nada Cogemos El mío Venga Nos vamos Eh vale Y ahora ¿Y ahora qué? No sé Vale Eh Que si la cámara Se moviera Yo podría mirar Alrededor Y no tendría Que hacer El tarugo Vale Tiene que ir Al otro lado Parece Vale Ahí Puede que haya algo Vale Ahí hay algo Pero es que no sé exactamente Para dónde ir Primero No sabemos Para dónde ir Vale Esto Supuestamente Este rayo Va a servir Para algo Pero primero Vamos a tener Que abrir Un rayo Vale Primero hay que abrir El rayo Venga Vamos a esperar Vamos a ir Para el otro lado Primero Vale Vale Ahí ha quedado Perfecto Y aquí Vamos a subir A la plataforma Siguiente A ver Que nos encontramos Por aquí Vale Uff Nuestros hippies Y yo muy pendiente De habilitar No Voy a intentar ahora Con cuanto suba Ir de manera rápida A Uff Qué grande Vale Me han reventado Es que Como me están disparando Es imposible Sé que tengo que mantener pulsado el cuadrado Gracias por el consejo El problema es Que no puedo estar pendiente No puedo estar pendiente De el nota que me nació a mí De los que me tiran bolas Y de su nación entera Ahora sí Vaya hombre Se les está poniendo la cosa fea Vale Vale Bueno Eh 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 Bueno Eh 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, una vez que cogemos una puerta no podemos soltarla, así que bueno, la abrimos y eso se me ha quedado ahí, vale, esto se me queda ahí, voy a edificarlo todo, esto también se abre y subo, mira por el pequeño que no me fío, vale, cogemos más piedras, cogemos poderes, ahora vendrán bichos gordos, ¡eh! Ya, listo, ah, listo no, queda usted señor, queda por acá, anda Venga, seguimos avanzando, no, es que... vale Venga, en principio, en principio fácil, eso fue un lapsus, porque, bueno, porque había que estar pendiente de muchas cosas y... Y había que estar muy pendiente de los enemigos, en fin, hay que hacer, ahí podemos subir, ¿no? Sí, vale, subimos... Ah, mira, muy bien, venga, vámonos, fácil... Ahí nos vamos, muy bien, bastante fácil ese puzzle, o sea que hemos tenido suerte también, vale... Venga, listo, aquí hay uno y aquí hay otro, vámonos para acá... ¿Esto qué es? Madre mía... No puedo subir ahí, vale, ahí hay que deshabilitar algo porque hay un interruptor al lado, vamos a ver primero a ver dónde está... Bueno, primero vamos para adentro, vamos a intentar... Si descubrimos qué ocurre ahí... Vale, ahí hay un espejo, que si soy capaz de moverlo... Venga, hay un espejo, que si No, el problema es que como la cámara no ayuda mucho, como la cámara no ayuda mucho, difícilmente podemos Bueno, bueno, vamos a ver que nos enseñe un consejo Vale, pues anda, es que parece que hay ahí tres figuras, que habría que hacerle algo, pero no, realmente al final no hay que hacerle nada Así que bueno, un poco las cosas del juego Vale Bueno, esto va a ir aquí sin problemas No sabía que eso era ahí, pensaba que eso se abriría de otra manera diferente Vale, ahora sí Era fácil y bastante obvio, el problema es que no pensaba, pues eso, que se tuviera que abrir eso, pensaba que el interruptor se abría desde la otra sala Pero bueno, bastante obvio también, pero bueno, gracias Tenemos ahí, tenemos a... Tenemos los consejos que da el propio juego, así que tampoco tenemos muchos problemas Y otro cofre, otro cofre Eeeeh, aaaah Esa es la segunda ya Ahora voy a crear este objeto, una de especial cuyo cuerpo está formado, debería que el reto espacio Venga, vamos a abrir Vale, yyyyyy Y mi pregunta es, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta, ¿y ahora? ¿Qué? Vale Habilitamos de nuevo su interruptor Y ya Podemos Subir Uff, se pone solo esto Vamos, perdón Vamos a repetir esa corte Uff, bien de maravilla Perfecto, vale Esto se ha habilitado Y se da deshabilitado Por lo tanto, esto tiene pinta de que hay que subirse para arriba Subimos esto para arriba Ahí Habilitamos Se sube La cogemos La sacamos de aquí Vamos a darle al interruptor a la vez que sale Y hacia dónde hay que apuntar Vale, de nuevo hacia allí hay que apuntar Vale, igual que antes Venga Pues bastante Fácil también eso Ahora aquí vendrán otros bichos malos Ahí hay algo Pero No sé yo si puedo Ahí subir O por qué la cámara me deja ir Esa pequeña duda No sabemos si a lo mejor con algún interruptor evitado Quizás podamos entrar ahí Venga Ahora viene la combinación de botones Como siempre A lo largo de todo el juego Tachán Tachán Pues para adentro. Y quizás aquí empiece un nuevo episodio y lo dejamos aquí. Ah, mirad. Un mapa del Imperio de los Altos Goblins. O mejor dicho, medio mapa. ¿Habéis encontrado algo? Creo que diseñaron los robots para ser activados y controlados a distancia. En realidad, mola. Ah. Sí que mola, pero no me sorprende. Lucas, ¿recuerdas cuando te conté cómo derrotó Marius a los Goblins? Bien, pues esa victoria fue efímera. Humillado por la derrota, Yurik volvió a su laboratorio e ideó un nuevo plan. Diseñó un centro de control desde el que coordinar y dar órdenes a sus tropas. Además de crear armas tan poderosas que los humanos no podrían derrotar. Las armas más grandes se conocían como titanes. En el combate final, Marius condujo al resto de los ejércitos humanos contra los Goblins. Los titanes eran enemigos poderosos y parecía que iba a ser el fin de la humanidad. Pero en realidad, Marius estaba creando una distracción. Mientras luchaba contra los titanes, su equipo de asalto se infiltró en el centro de control. Los guerreros escogidos por Marius atravesaron las formidables defensas y llegaron hasta su corazón. En el fragor del combate, justo antes de que el último ejército humano fuera exterminado, el equipo de asalto inutilizó el centro de control y las armas antiguas se detuvieron para no volver a moverse. Sin los titanes, los altos Goblins fueron derrotados fácilmente. Esta vez, nuestro fundador sabía que no podía tener piedad. Los pocos Goblins que sobrevivieron fueron arrojados a la selva, y Marius ocupó su lugar en la historia como el más grande de los líderes. Vaya. ¿Crees que alguien ha encontrado el centro de control y está reactivando a los robots desde allí? Puede, pero nadie sabe dónde está el centro de control. Nosotros tampoco. Aquí no vamos a encontrar nada más. ¿Y ahora qué? Si lo que queréis son cosas viejas, ¿recordáis ese lugar en Ateneum? Sí, el museo. Llevamos allí los prototipos iniciales del doctor. Buena idea, Nack. Estamos en ello. Era Sander. Dice que los Goblins han atacado la ciudad de los humanos. ¿No será Ateneum? Sí. ¿Cómo lo...? Tenemos una teoría. En realidad es más bien una hipótesis. En cualquier caso, tenemos que ir. Ya, pues nos vamos. Ciudad de Ateneum. Aquí está la ciudad. Bajaré para verla mejor. ¡Rayos! Hay un montón de Goblins. También tienen armas antiguas. Esto no es bueno. Peor aún. Han debido de encontrar el centro de control. Mirad. Los monjes se están preparando para la batalla. Tenemos que hablar con Sander. Amigos, os agradezco vuestra ayuda. Abba, tendrías que haberme dicho que te ibas con nuestros nuevos amigos. Y tú a mí, que ibas a enviar a mis hermanos al combate. Nuestro camino es buscar la paz. Conozco muy bien el camino del monje. Abba, eres una buena líder. Pero eres joven y quizás te haya protegido demasiado. Yo... El camino de la paz es un ideal que respetamos. Pero cuando nos amenazan en este mundo imperfecto, debemos luchar. ¿No hay otro camino? Desgraciadamente no lo hay. Sander, debemos llegar al museo y buscar más información. Pero la ciudad está llena de Goblins. Encontraréis el museo cerca de aquí, hacia el norte. Carret, Hale, distraed a los Goblins con algo para que no se les acerquen. Gracias, Sander. Vamos, Nack. Si crees que debes ir con ellos, entonces ve. Y ya va. Ten cuidado. Volveré lo antes posible. Eh, pues nada. Vamos a dejarlo aquí, en el comienzo del capítulo 5. Y bueno, vamos a ver qué tal va funcionando la historia. Nada, espero que os esté gustando un poco, o bastante, esta serie. Y ya sabéis, si os está gustando, dadle a like, compartid, suscribiros y todas esas cosas. Así que nada, nos vemos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ya sabéis.